Receptor GABA. El receptor GABA tiene sitios para los barbitúricos, para las benzodiazepinas y tiene un sitio que se está estudiando para el etanol. Entonces potencia la función de GABA érgica. Ahora, ciertamente nosotros pensamos que el alcohol puede ser un estimulante, pero a la larga es un depresor del sistema nervioso central. ¿Sí? Produce una intoxicación grave, cuando llegamos a intoxicación grave, porque puede producir un poco de somnolencia, disminución de nuestros reflejos, hasta una anestesia general. Una anestesia general que en el peor de los casos va a producir una depresión respiratoria, un paro respiratorio y muerte. Más aún si lo asociamos con otras drogas. ¿Sí? Ahora, el aparato cardiovascular, estos son valores interesantes acerca del alcohol. ¿Sí? Ciertamente sabemos que el alcohol produce muchas cosas, pero sin embargo, se ha visto un estudio, especialmente en los franceses, donde ellos consumen diariamente y probablemente también en los españoles, donde son sociedades donde suelen consumir mucho el vino, uno o dos copas por día, que tiene un cierto efecto protector cardiovascular. Pero es uno o dos copas por día. Ahora, mi pregunta es, si este estudio ya se demostró esta cierta cardioprotección, ¿ustedes recomendarían que tomen alcohol a sus pacientes? No. Realmente no es recomendado. ¿Sí? Porque nosotros no podemos predecir en qué momento el paciente si va a tomar solo una copita de vino o se va a emborrachar hasta morir, ¿no? Porque iba a decir, me lo dijeron, ¿no? Incluso si les damos permiso a veces que de vez en cuando el diabético tome algo de dulce, con esa excusa, todo lo toma con dulce. Entonces, a pesar de que sí hay estudios donde se evidencia un efecto cardioprotector del alcohol a dosis por debajo de 30 gramos etanol al día, no es una recomendación por parte de nosotros, ¿sí? Al final se concluye que no debemos recomendar que el paciente consuma alcohol. Entonces, 20 a 30 gramos etanol al día tiene un efecto cardioprotector porque se ha visto que disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? En un 10 a 40%. Ahora, el uso del vino tinto que tiene flavonoides tiene una protección para evitar la oxidación del LDL. Y ya sabemos que el LDL está involucrado en la placa de ateroma. Y la placa de ateroma está involucrada en el inicio o la génesis de la enfermedad coronaria. Ahora, hemos visto que aumenta el HDL y aumenta el activador de plasminógeno. ¿Qué significa eso? Que tiene de alguna forma una acción fibrinolítica, de alguna forma, ¿sí? Y que por ende, probablemente por estas cualidades, disminuya el riesgo coronario. Pero, la conclusión es que yo no debo sugerir que mi paciente beba. La hipertensión aumenta la presión arterial diastólica y sistólica. Es mayor riesgoso en mujeres con hipertensión en pacientes que superan esta dosis de etanol día, ¿sí? Que aproximadamente representa más de dos copas de vino. Ahora, los efectos del etanol, cuando estamos hablando de efectos, estamos hablando cuando estamos consumiendo más de 30 gramos, producen arremias auriculares, taquicardias ventriculares y estas están asociadas con la muerte súbita de algunas personas que se han encontrado que han fallecido en sus departamentos por una intoxicación alcohólica. ¿Sí? Más resistentes, estos pacientes alcohólicos son más resistentes a la cardioversión, al abuso de las digoxinas y los beta bloqueadores. Ahora, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y produce una hipocinesia global. ¿Sí? En la hipocinesia global también puede producir arritmias y formación de trombos. Estamos hablando de consumos de alcohol elevados, ¿sí? Y esta quizás es una connotación un poco paradójica, ¿no? Porque hablamos de que por debajo de 30 gramos tiene unos efectos que suelen ser cardioprotectores, pero sin embargo también se ha visto que puede formar trombos, ¿sí? Aumento de la presión arterial y aumento de T. ¿Por qué? Porque el paciente alcoholizado no tiene control, no tiene reflejo, si se suele caer, lo suelen atropellar, ¿no? Y entonces en este tipo de pacientes o suele atropellar a alguien, que es lo peor, ¿no? Si no lo atropellan a él, él atropella a alguien. Y esto hace que estos pacientes suelan tener politraumatismos. Y el más grave pues sería un T. Con respecto al músculo, mi paciente alcohólico, no sé si ustedes alguna vez han visto un paciente alcohólico con consumo de alcohol, tiene una especie de caquexia porque produce una atrofia muscular. O sea, el paciente alcohólico, como hemos visto, que dependiendo de la dosis que toma puede llegar a producir anestesia general, como una anestesia general, también tiene problemas en la regulación de la temperatura. Y mi paciente suele tender a la hipotermia. Imagínense un paciente alcohólico que duerme en la calle, en pleno frío de Lima, el paciente se puede morir por hipotermia severa. Inhibe la vasopresina, que es la hormona antihidrética, por eso es que el alcohol los manda al baño cada rato. ¿Sí? Y esa es una de las consecuencias. Ahora, en el tubo digestivo, sabemos que el alcohol produce reflujo gastroesofágico, esófago de barrer, cuando el consumo es crónico y altas dosis, rotura traumática del esófago, desgarro de mayores huesos, que es común a los pacientes alcohólicos crónicos. Hay una hay una vascularización anómala a nivel del esófago y como esta vascularización es anómala, la calidad de esos vasos no son adecuados. Entonces son vasos frágiles y hay mayor riesgo de que produzca un desgarro. El estómago gastritis, ¿no? Intestinos produce diarrea crónica. En el páncreas puede producir las famosas pancreatitis agudas y crónicas que son letales en los pacientes consumidores alcohólicos de larga data. El hígado, infiltración adiposa, hepatitis y cirrosis, ¿no? Ahora, vamos a repasar. 20 a 30 gramos, hablamos que ya hay una disminución del control motor fino. 80 a 100 miligramos, hablamos de una intoxicación, ya a estos niveles una intoxicación aguda por alcohol. Y de 400 miligramos, normalmente es una dosis fatal, letal. Entonces el alcohol produce ansiólisis, el alcohol es un desinhibidor, por eso muchos chicos seguro tienen que tomar para bailar, ¿no? Eso también es clásico, ¿no? Porque los desinhibe, los desinhibe. El borrachito siempre dice la verdad porque lo desinhibe, habla lo que piensa, porque este es un efecto del alcohol, ¿sí? Produce ataxia, ¿sí? Baila todo. Y también produce sedación, ¿no? Porque también da sueño, es un depresor realmente, ¿no? Aumenta la neurotransmisión inhibitoria, ¿por qué vía? ¿Qué neurotransmisor aumenta? El GABA, ¿sí? El GABA. Disminución de la neurotransmisión excitatoria. Ahora vamos a hablar de la dependencia física. La dependencia física se demuestra por el desencadamiento de un síndrome de abstinencia, ¿sí? Cuando se termina el consumo del alcohol. Entonces, los síntomas y la gravedad van a depender también de la magnitud de la ingestión del alcohol, que va a incluir alteraciones del sueño, activación del sistema nervioso simpático. Eso quiere decir taquicardia, presión arterial alta, insomnio, temores, en casos graves, crisis convulsivas, ¿de acuerdo? Es un síndrome de abstinencia fatal para consumos probablemente muy altos del alcohol. Además, puede ser lo que nosotros conocemos como el delirium tremens, que se caracteriza por alucinaciones, ideas delirantes, fiebre y taquicardia. Y el delirium tremens puede ser fatal. Otros aspectos es de que se busca con ansia el alcohol, ¿sí? Y hablamos de una dependencia psicológica que nos va a llevar a una acción, ¿no? A estos comportamientos compulsivos de buscar alcohol. Porque el alcohólico hasta se toman los perfumes de su esposa, ¿sí? O la alcohólica también. Así de... Ustedes se podrán reír, pero eso sucede, ¿sí? Hasta el perfume se toma, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la farmacoterapia del alcoholismo en una intoxicación aguda, estamos hablando en relación al naltrexona y al disulfiram, ¿no? Que ya lo habíamos visto en el mecanismo de acción, ¿sí? Está relacionado desde el punto de vista con el anadonismo de receptores de opioides como la nalozona, pero se ha visto que puede ayudar a mejorar la intoxicación aguda por alcohol. Bloquea la activación del alcohol por las vías dopaminérgicas, que también son parte de la intoxicación por el alcohol. Y que son estas vías las que siempre nos molestan, porque esta vía hace que el paciente tenga ese sentimiento de recompensa cuando tiene el alcohol, ¿sí? Esos sentimientos de recompensa se dan por estas vías dopaminérgicas. Y el disulfiram, bueno, es un estudio que inicialmente este era un medicamento que buscaban que sea un antielmítico, o sea un antiparasitario, ¿de acuerdo? Y se vieron que se percataron de que había enterado su reacción al alcohol, ¿sí? Y por eso se ha visto que coadyuva en el tratamiento del alcoholismo crónico. Ahora, con abuso de drogas vamos a ver brevemente algunas situaciones, ¿sí? Hay muchas situaciones que hacen que un paciente llegue a abusar de drogas. Primero, la disponibilidad. Obviamente, lo más barato es más rápido que la gente lo consuma, ¿sí? La heroína es cara, probablemente por eso todavía no tenemos heroína en el Perú, pero el resto sí lo pueden consumir, lo adquieren, es barato. El costo, siempre es el costo, ¿no? El costo para la adherencia a tratamiento y para adherencia a nuestras adicciones. El modo de administración. Obviamente siempre la vida intravenosa va a ser más complicada, pero lo llegan a aprender, ¿sí? La vida inhalatoria es más fácil. Y la vida inhalatoria es más fácil para esos niños que los vemos debajo de los puentes, todo, porque ellos usan perocal, ¿sí? Se lo respiran. Gastrointestinal, intranasal, subcutánea e intramuscular. Jóvenes, el abuso de cocaína por vía intranasal puede producir perforación a nivel de nuestro tabique nasal, porque la cocaína es un posente vasoconstrictor y esa vasoconstrictión generalizada y continua produce necrosis. Por eso hay pacientes que ustedes van a ver con adición a cocaína con la cara deforme, porque toda esta parte del tabique nasal está deformado. La herencia, ¿sí? Bueno, realmente hay gente que tiene una tolerancia sin nada, que ya nacen con eso. Hay otros que hacen una tolerancia adquirida, ¿no? Ellos se buscan, ¿no? De alguna forma, con sus actitudes buscan y consiguen una tolerancia adquirida, ¿sí? Ahora, ¿cómo interpretas intoxicación por placer? ¿sí? El metabolismo de la droga, síntomas psiquiátricos, obviamente los pacientes en mayor riesgo de estas adiciones son los pacientes que sufren de cuadros depresivos. Experiencias y expectativas, todos siempre terminan como que voy a probar una vez. Y pacientes quizás con comportamientos limítrofes, ¿no? Que siempre se acercan a comportamientos peligrosos. El ambiente, un entorno social no adecuado, evidentemente refuerza estas actitudes y comportamientos. Disponibilidad de otros reforzadores y oportunidades educativas. Estímulos condicionados ambientales que se vinculan con las drogas después del tratamiento repetido con el mismo entorno, ¿sí? El entorno social es muy importante. Ahora, el síndrome de asinencia con alcohol, ¿qué es? Temblor, irritabilidad, náuseas, trastorno del sueño, taquicada, hipertensión, todas las hipas. ¿De acuerdo, chicos? Distorsión de la percepción, llega a convulsionar, alucinaciones, el delirium tremens, que es en caso de una abstinencia, es rara. La agitación, la confusión, la fiebre, la taquicada, las náuseas, la diarrea y la midriasis en el delirium tremens, ¿sí? Y la desintoxicación en un paciente se tiene que hacer una hidratación, administración de vitaminas, porque el paciente alcohólico tiene una hipovitaminosis, especialmente de la tiamina, por el consumo prolongado de alcohol. Un medicamento sedante y hay que ver las tolerancias cruzadas con el alcohol y los medicamentos que habíamos mencionado. La abstinencia por nicotina, ¿sí? Acá ponemos irritabilidad, impaciencia, ansiedad, un humor que va a ser medio bipolar, ¿no? Que te vas desde la depresión total hasta la disfobia, dificultad para concentrarse, inquietud, disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de peso. Muchas personas que fuman no suelen subir de peso y cuando dejan de fumar lo primero que perciben es que aumentan de peso. Muy bien, aunque con ello aumenta el número de fumadores que superan la abstinencia, la mayoría recae en el tabaquismo durante los meses o semanas que le siguen, ¿de acuerdo? Y se ha visto que los parches, realmente algo que pueda controlar la adición por nicotina, que digan sí, esto hay que darle y esto lo va a hacer, es muy difícil. Muchas veces dicen que es mejor darle el parche de nicotina porque de alguna manera tiene un poquito mejor efecto que el placebo, ¿sí? Pero como ustedes entenderán, por todas las condiciones que hacen que un paciente vuelva adicto, vuelva adicto, el entorno social, biológico, todo eso tiene que complementarse para que salga de adicción, no solo farmacológico. Y por cocaína, discoria, depresión, sonolencia, deseo vehemente de la droga, ¿sí? Esos ya son comportamientos aditivos radicados. Entonces, en este caso estamos hablando de que se ha visto que en modelos animales se ha visto que el topiramato, que es un anticonvulsivante, podría ayudar a mejorar o a evitar la residiva de los pacientes estando alcohólicos o consumidores de cocaína, ¿sí? También está estudiándose el maclofeno, que es un agonista delgada, que también podría disminuir la residiva en adictos de la cocaína. Esto es un alcance farmacológico en general, este es un programa mucho más amplio que involucra en otros aspectos. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. ¿Tienen ustedes alguna duda? Todo está claro, ¿no? Entonces ya sabemos...